para acá, primicia. ¿Por qué? Porque me enteré que el 13 transmitiría la fiesta de los Martín Fierro. Así que estamos contentos con la gente de Aptra. Vamos a ver si se hace a fin de octubre, principio de noviembre, Luna Park, con cena. Y claro, es mucho lío. Estamos viendo todo el tema, sobre todo la comisión directiva y la gente del 13, con la entrega. Porque ¿sería 2019? ¿Sería 2019-2020? ¿Cómo se hace? Claro, son 35 nominaciones por año y nadie se quiere quedar afuera. Vos decís, bueno, saca un rubro. Y la gente, no, ¿por qué sacaste? ¿Por qué se arma un devol? Así que bueno, vamos a ver cómo se termina de organizar, pero que se hace fin de octubre, principio de noviembre, presencial, la entrega de los Martín Fierro Televisión Aire. Así que una gran alegría con esta noticia.